Salón de eventos infantiles, party time Hacemos de tu fiesta un evento inolvidable Aprovecha el paquete del payaso Toñito 50 hot dogs o tamales 50 bolsitas 10 refrescos de 2 litros y medio Pastel, piñata, sonido Decoración con globos 12 decanes Y la renta del salón por 4 horas totalmente climatizado Todo esto desde 5 mil pesos Y gratis, gratis El espectáculo de Toñito Show Estamos ubicados en Felipe Carrillo Huerto Número 306, Colonia Unidad Nacional Party time Hacemos de tu fiesta un evento inolvidable